Hola, bienvenidos a nuestra tercera clase. Hay algunas clases, hay algunas lecciones, algunos libros que posiblemente sería más efectivo el poder transmitirlos, el poder trabajarlos, tal vez con un formato de prédica, le llamaremos prédica expositiva. ¿Por qué? Porque definitivamente la riqueza que nos puede dar la palabra propiamente dicha puede ser muchísimo más valiosa que simplemente un estudio de tipo académico. Y uno de estos libros que lo vamos a tratar de profundizar en clase, sea una clase completa de la mejor forma posible, es pues el libro de Joel. El libro de Joel nos habla de un personaje llamado Joel, el cual de alguna manera no podemos determinar cuál es la fecha exacta en la cual ha desarrollado su ministerio. Según los estudiosos estamos hablando de prácticamente interines entre el siglo IX y el siglo V antes de Cristo, estamos hablando de más de 500 años. Sin embargo, mucho de lo que nos escribe acá son aspectos, contextualmente hablando, que posiblemente hayan pasado varias veces en Israel y varias veces también en nuestras propias vidas. A ver, voy a tratar de ver algo de lo que quisiera desarrollar en clases, posiblemente incluso una clase presencial. Esto es el libro de Joel. El libro de Joel dice lo siguiente. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd, versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Este versículo 3 es un detonante muy interesante. Es increíble que en el libro de Deuteronomio siempre se habla de que tenemos que educar a los niños en base a la repetición. Es interesante cómo la educación judía en un momento dado se había convertido en la educación más eficiente del planeta. Más o menos les explico, como haciendo un paréntesis. Los niños judíos desde que nacen son tradicionalmente hablando adiestrados en la lectoescritura. En los tiempos de Jesús, en el pueblo de Israel, no existía el concepto de analfabetismo. Todos los niños eran educados por sus padres para que ellos puedan leer y escribir con el objetivo de poder leer y poder estudiar y poder interpretar la ley de Moisés. Eso era una tremenda ventaja a comparación de todos los pueblos que rodeaban el reino de Israel. ¿Por qué ventaja? Porque sin ir más lejos, hasta el siglo XX, varios países o la mayoría de los países de América Latina, dos mil años después de Cristo, seguían teniendo problemas con el tema del analfabetismo. En Israel nunca se tuvo ese problema. Era increíble que en el año cero, en el tiempo en que vivió Jesucristo, todos los niños, absolutamente todos los niños judíos, sabían leer y escribir. ¿Cuál era el propósito? El propósito era estudiar, leer e interpretar la ley de Moisés. Ahora bien, si bien en el libro de Deuteronomio nos dice la palabra de Dios que debemos colocar la ley, que lo colocar la visión en tablas y colocarlas en todas las paredes y en todas las puertas de las casas. Acá nos habla de otra cosa diferente. Aquí nos dice, si ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres, de esto van a contarles a sus hijos y sus hijos, a sus hijos y a sus hijos y a los hijos de la otra generación. ¿Qué es este mandamiento que está colocando aquí Dios? ¿Qué es esta instrucción tan importante que dice el Señor que no te la olvides? Dice el Señor claramente que debes contarles a tus hijos con la misión de que ellos puedan transmitirle a los suyos. El versículo 3 nos dice, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Verso 4 Esto en algunas versiones se lo maneja ni más ni menos que como sinónimos, pero no son sinónimos. La riqueza de la versión reina valida es el lenguaje castellano, el lenguaje que nosotros hablamos, que es realmente un lenguaje exquisito, muy abundante. Y este lenguaje nos permite trabajar con sinónimos, pero en el contexto propio de cada palabra. Aquí vemos cuatro insectos, cuatro bichos. En primer lugar la oruga, luego el saltón o saltamontes, luego el revoltón o gusano y finalmente la langosta. Vamos por partes. Primero, la oruga es un animal que generalmente ataca las raíces de las plantas. En el caso del contexto en que está explicando Joel esta historia, la oruga es el primer animal en atacar al cristiano. Lo primero que hace el enemigo es desconectarte con tus raíces, desconectarte con las fuentes de alimentación que tú puedas tener espiritualmente hablando. Una vez que te desconectas de tu raíz, evidentemente por fuera el tronco puede ser bien grande, el tronco puede ser bien sólido, el tronco puede ser hermoso. Pero si la raíz no tiene una adecuada profundidad o si la raíz ha sido vilmente infectada con una plaga de orugas, ese árbol por muy grande, por muy hermoso y frondoso que parezca por fuera, tiene los días contados. En otras palabras, en cualquier momento se va a caer. Pero lo que queda de la oruga come el saltamontes. El saltamontes, aquí se le llama saltón, ataca los tallos de los árboles. ¿Qué es el tallo? El tallo es ni más ni menos que la conexión que existe con otros hermanos. En otras palabras, el tallo es lo que une a toda la planta, es lo que une a todo el árbol con todos sus frutos, con sus hojas, con las flores y con las ramas. Este tallo es la segunda parte dentro de la estrategia de ataque del enemigo. Cuando tú crees o cuando tú piensas que tienes esa coinonía dentro de tu congregación, que tienes el apoyo de tus hermanos, el apoyo de la iglesia para poder salir adelante, te comento que el saltamontes espiritualmente hablando está haciendo su trabajo, te está aislando, te está cortando tus fuentes de sociedad espiritual. En otras palabras, la coinonía, la unión de los hermanos dentro de la iglesia. Después de esto, viene el revoltón. ¿Qué es el revoltón? El revoltón es un gusano y los gusanos atacan directamente los frutos de las plantas. ¿Qué es el fruto? Cuando hablamos de fruto, nos podemos ir tranquilamente al libro de Gálatas cuando dice frutos del espíritu, paz, amor, gozo, mansedumbre, amor. Es increíble que las personas, independientemente de que ya no tengan raíces, independientemente de que los vínculos con sus hermanos, que la coinonía se haya caído, por un buen tiempo pueden seguir dando frutos al mundo exterior. Pueden seguirte comportando como cristiano. Es casi una inercia de la ética que tú podías haber tenido dentro de las cuatro paredes de un templo. Es impresionante que el tercero en atacar recién está atacando al fruto. Y cuando está atacando al fruto, tú te das cuenta perfectamente que algo está pasando en tu vida espiritual, cuando un cristiano ya no da fruto. Al final de los cuatro, el cuatro de los bichos es la langosta. Y la langosta, dicen los que saben en el contexto bíblico, que es la peor de las plagas, porque la plaga de las langostas arrasa absolutamente todo. Es increíble que cuando el Señor, nuestro Dios, te coloca estas instrucciones, te coloca este instructivo en el libro de Joel, Él te dice, esto es importante que le cuentes a todos. Ahora, el libro de Joel evidentemente tiene tres capítulos. Me he quedado en el versículo cuatro. Y esto es un adelanto de lo que vamos a ver en clases. De cómo vamos a desenredar toda la maraña, toda la maraña de profecía que pueda tener este libro. Porque este libro no termina aquí. Este libro evidentemente, independientemente de una aplicación práctica y directa que podamos llegar a hacer como lo hemos hecho hace un momento. Este libro nos habla del llamado al arrepentimiento. Nos habla del poder que pueda tener la oración. Que el poder que pueda tener el doblar rodillas y colocarnos delante de nuestro Señor. Y no sólo eso, nos habla de la misericordia de Dios para con nosotros. El día de la gracia y la restauración. Del día, como lo dijo Pedro en el libro de Hechos, el día del Señor. Que el día del Señor se ha acercado. Y el día del Señor verdaderamente va a ser el momento que el Señor coloca todas las cosas en su lugar. Y el momento en que el Dios tiene la capacidad y tiene la potestad de restaurarnos todas las cosas. A mí me encantaría el poder generar un devocional con ustedes a través del libro de Joel. A través del libro de Joel y toda la riqueza que este libro tenga. Y el por qué este libro es mencionado en el libro de los Hechos dentro del primer sermón del apóstol Pedro. El libro de Joel es nuestra tercera clase. Y evidentemente me quedó corto y el tiempo me ha pisado. Pero evidentemente en clases y el sábado lo vamos a revisar esto a detalle. Yo les aconsejo no faltarse ni a las clases virtuales ni a las clases presenciales. Que Dios los bendiga. Vamos orando por cada uno de ustedes y vamos a revisando evidentemente toda la riqueza que el contexto bíblico de los profetas menores nos pueda seguir dando. Dios les bendiga. Que pasen buena noche. Gracias. 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 Gracias.